Entra al canal de Epsilon Gamex y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí suscríbete para más contenido de Epsilon Gamex. ¿Quieren escuchar algo muy curioso? Estaba buscando unos archivos y mientras los buscaba me topé con un video de God of War Ragnarok que nunca subí y resulta ser que ese video de God of War es el último episodio de God of War Ragnarok que nunca lo subí y me acabo de dar cuenta de eso. No sé si sirva de algo subirlo ya porque pues igual no va a faltar quien diga pues ya para qué lo subes Epsilon. Bueno, aquí está. Si quieres verlo, espero que lo disfrutes y perdón por la tardanza. Pues bueno, ahora sí amigos míos, llegó la hora. Espero que ya hayan llorado lo suficiente. Espero que ya hayan hecho lo que tenían que hacer. Ah, ya, 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 ya. Sígueme mío. Ven conmigo. Es extraño. Todavía hay señales de la serpiente del mundo por todo el lago, pero lo vimos desaparecer en el Ragnarok. Eso significa que la leyenda era cierta desde el inicio. Ese golpe de Thor envió a Jormungandr hacia el pasado, un Jormi más joven recién salido de Jotunheim, que se convertiría en la serpiente que conocemos. Cuando conocimos a la serpiente, dijiste que a Treus le resultaba familiar. Quizás se conocieron en Jotunheim. Quizás sea así, hermano. Tendremos que preguntarle al muchacho sobre esa historia cuando lo veamos. Yo les dije que la serpiente a la que le puso el alma del gigante era Jormungandr. Se los dije, se los dije, se los dije. A ver, ¿a dónde tenemos que ir para lo del fortaleza, instinto animal? ¿Dónde se supone que está? ¿A dónde se supone que tenemos que ir para el velorio, chat? Jugando en el mundo libre te vas a encontrar con spoilers de lo que ya pasó en la historia. Como, por ejemplo, que Kratos y Freya se hacen novios. Mira, ya hasta la llevo aquí en el carrito. Ya hasta le doy rayos en mi carrito. Cuando Jormungandr atacó a Thor en Nazgaard, parecía algo personal. Pero no hay forma de que se hayan conocido antes de eso, ¿verdad? No importado. A la verde. ¡A cuchar! ¡No! Esta no me la esperaba. Vale, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy, ahí voy! Es vulnerable cuando resplandece. Te diste una oportunidad, no la desperdicies. Uy, ¿dónde saliste? Te diste una oportunidad, no la desperdicies. ¡Toma, toma, toma! ¡Gratos! ¡Los mananciales! ¡Destruyalos! ¡Estruya en eso, mujer, pero...! Vale, uno menos. No se despertó tras esta pergadera. Creo que mejor con el hacha, ¿verdad? ¡La surdió! Te diste una oportunidad con la desperdicies. Vuelve a un tiro. Cuidado. ¡Muy! ¡Muy! ¡Vuelve a un tiro! ¡Oye! ¡Vuelve a un tiro! ¡Vuelve a un tiro! ¡Muy! Ataca Voy ¿Dónde hay otro? No, no llego Esto hasta está más al lado de lo que cree ¡Acércate! ¡Ahora, ataca! ¡Ataca! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¡Ataca los manantiales! ¡Rápido, antes de que se recuperen! Vale, uno menos, y el otro está acá ¡No, casi! ¡Ahora, ataca! ¡Muy bien, continúa! ¡Ahora! ¡Ahora, ataca! Adiós. ¿Dónde sales? Mío, mío, mío. Mío también. Mío, mío. Y este también. Este es para ti, Freya. Este es para ti porque soy bien amable y te convivo de lo mío. Ahorita que nos encontremos a alguien... Solo en mi tierra natal se veían esas cosas. ¿Sirenas que portan armas? Sí. Recuerdo con cariño a una ninfa del lago llamada Nidia. Muy talentosa con espada. Mimir. Fue literal. Debería darte vergüenza. Fabricaba las mejores espadas de las islas y soñaba con lo que haría con ellas algún día. Me pregunto qué fue de ella. Es que... Ay, si es cierto, mi hacha. No manches. ¿Dónde estaba? Ese combo me gusta con el hacha. Ese Kratos mal pensado. A ver, pues es que también Mimir, ¿no? O sea... Tú sabes que la cosa iba por ahí. También Mimir no nos facilita las cosas. Era buena agarrando la espada. No sabes. No sabes lo buena que era agarrando la espada. Me alegra que la hayas recuperado. Odín lo robó. No, precisamente. No se podía robar. La tenían que dar por decisión propia. Freyr la hizo forjar cuando era joven y le impregnó sus propios motivos y pasión. Por siglos, juro que solo la solitaría. Para conocer el amor de su vida. Verás, él y la espada eran unos románticos. ¿Qué? ¿Cómo? Es la primera vez que veo ese edificio. Sí. Muy extraño, de hecho. Echemos un vistazo más de cerca. O sea, me estás diciendo... A ver, a ver, a ver. Corríjanme si me equivoco. Freya acaba de decir que... La novia de Freyr... ¿Era su espada? ¿Era su espada? ¡Era su espada! ¿Se daban sus espada o cómo está la situación? ¡Rod! ¡Cuidado! ¡Detrás de aquí! ¡Detrás de mí, qué freguita! ¿Tú no sabes que soy el dios de la guerra? ¿Sí te acuerdas que quién... ¿Sí sabes quién mató Odín, no? Un momento. Ah, sí, fue el otro. Ese escudo que bloquea la entrada... Sí, no fui yo. Luce igual al que estaba en la estatua de Tyr. Hermano, tu pelea con Thor debe haber diseminado las piezas de la estatua de Tyr por todo el lago. Parece que el escudo terminó aquí. Todo esto debe haber estado escondido detrás del hielo hasta que ese escudo lo atravesó. ¡Guau! ¿En serio? Pero mira, aquí hay uno de estos. Y todo bien. Eso exacto. ¿Ves? ¿Ves? Espero no quedarme encerrado. No fue intencional. Ah, claro. Maleducado me dijo. Maleducado me dijo, Jack, porque se quedó fuera. Híjole, Freya. Freya, mi amor, sácame. Sácame, Freya. No. Me temo que mis flechas no atraviesan paredes. Ya, mira, no te enojes. De nuevo juntos. Como debe de ser. El amor, el amor. No lo vas a creer, ma. Esta es la son, pertenece a Fioturlund. Fioturlund, ¿dices? De ahí era Sigrun. La bóveda está cerrada, por supuesto. Entonces hallemos las llaves. Ese es el espíritu, hermano. El amor, el amor. No deja de ser. El amor, el amor. No hay nada más aquí adentro. Hola, hermano. Soy nuevo por aquí en Twitch. No me podría aguantar esperar los episodios por YouTube. Así que empecé en hace unos días por aquí en Twitch. Y justamente acabo de terminar de ver el final de la historia. Excelente, Andrés. Excelente. Enhorabuena, hermano, por tomar esa valiosísima decisión que muchos no sé por qué no se animan a tomar. Muchísimas gracias por apoyar acá los directos de Twitch. Y espero que te haya gustado la serie de God of War. Por cierto, hablando de eso. Ya las misiones secundarias y todo lo que sigue de la historia. Eso ya no sale en YouTube. Eso ya nada más lo van a ver ustedes acá. Y ya está. ¿Qué pasó? Freya, ¿por qué me mentites? No, Freya, me mentites. Me mentites, Freya. No, no manches. A ver, supongo que será en la casa de Sindri. Voy a la casa de Sindri. En la casa de Sindri no es entonces. Verde. Entonces ya la cajetié, ¿verdad? Vamos a... ¿Es Bartalfheim? No sé si estoy lista. Alerta de spoiler. Sí, ya están advertidos. Aquí ya terminamos la serie de God of War. Para que si todavía no la terminan de ver. Acaba de publicarse justo ahora el nuevo capítulo. ¿Pero cómo le haces a esta enanita? Oye, esta es una pequeña tienda que tengo en el desierto de Alfheim. Hay algo que de seguro todos querrán ver. Un minuto de silencio, por favor. Debo decir, creo que hacemos un buen equipo. Con mi cerebro, la fuerza de Kratos y... Sabiduría, magia, capacidad de tolerarte por largo rato. Iba a decir brutalidad. Eso funciona. Ese mi miro es una joya. Buenas noches, gente hermosa. ¿Qué tal, mi Cris? ¿Cómo estás, todo bien? Bienvenido, hermano. Bienvenido. Muchas gracias por apoyar el canal con esos 100 invitazos. ¿Qué cuentas, mi Cris? ¿Regresando del trabajo o qué onda? La pila, no. A ver. El control de la Play 5 tiene muy buena batería. Aunque dice que ya se le va a acabar. Dura, fácil una media hora. Vale, ya llegamos. Y de haber sabido que aquí había otra puerta, mejor hubiera aparecido aquí. Gracias. Me encontré con una patrulla de Ayn Hargar y la eliminé. El área debería estar liberada. No puedo opinar del resto de la ciudad. Una ocupación del ejército es tan buena como el confinamiento para controlar a la gente. Uy, uy, uy. Se viene. Se viene. Se viene. Diferentes letras profanas a mis palabras. Repugnante. Pero ahora me gustaría acordarme de algunas de ellas. Toda la documentación que tenía que hacerle, tuve que fabricar un baúl solo para sus transgresiones. Uno enorme. Le enseñé 20 formas de forjar un cincel en frío. Él me enseñó una vez un método más sencillo de tirar del alambre. Y desde entonces me llamó su aprendiz. Un verdadero cabrón. Dioses, lo voy a extrañar. ¡Ay! Llegaron. Estamos a punto de despedirlo. He conocido a mucha gente en mis viajes. Eres de los pocos a los que llamaría amigo. Siempre pensé que eras una de las criaturas más estúpidas que había conocido. No esperaba que también fuera la más valiente. Este mundo es un lugar más oscuro desde tu partida. Lo vamos a llevar a las arenas. Berth está en... Los humedales, cerca del transportador. Ahí los esperamos. Hora de llorar, amigos. Esta es la parte triste. ¿Pero ya? Oye, se puso... Alejecitos, ¿eh? Funeral vikingo. Arenas no sé qué. ¿Qué onda hay este mono? ¿Esta mona de dónde salió? Cuidado, hermano. Estás cubierto de paitros. ¿Qué onda? La freya me estaba atanqueando y... ¡Uy! Uy... Mister, estoy muy caraboso y hermoso ya como sigue temas de bien negro. ¡Veis! 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 ¡Ay, no manches! ¡Esto se suposaron violencia! Bien hecho. Aunque no creo que más violencia en las calles compensa a la ciudadanía de que es seguro salir. Vale, me voy a regresar a la puerta porque aquí no hay puerta. ¡Uy! Oye, ¿conoces esa sienta del desierto de Einstein? ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué golpe! ¡No! ¡No! ¡Ros! ¡Cuchando, hermano! ¡Estás cubierto de paesas! ¡Auca! ¡Oh, shit! Verde, pero estoy muy... ¿Pero, tío? ¿Y ahora? ¿Y ahora por qué no estoy bloqueando nada? Verde, me hizo daño jugar bayoneta, ¿eh? ¡Por la derecha, hermano! Perdido en las montañas, le gusta caminar entre las calles, los animales le temen y cuando lo ven... ¡Vágenos! 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 ¡No! ¡Vágenos! ¡No! ¡No! Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de maestro! ¡Vágenos! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Bueno! ¡Este no ya se pasó de listo! ¡Oh, esa no la había usado, Cisías! ¡La había usado esa habilidad! ¡Permitire el armado! ¡Este no ya va a explotar! ¡Es el último! Bien hecho. Aunque no creo que más violencia en las calles convenza a la ciudadanía de que es seguro salir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Ves lo que les digo? Es que me desacostumbré por un ratito. Lo bifrostearon, sí, me bifrostearon. Por un momentito me quedé... Me desacostumbré al gordos guardo. Y bebé whisky. ¡Ting-Ting-Ting-Ting-Ting-Ting! Mi queridísimo Cis, hermano, muchísimas gracias por regalar esa suscripción para la banda del Planeta Gamer. Esto es una tumba de Berserker. Uy, ahorita, ahorita, ¿eh? Ahorita vamos ahí. Ahorita vamos a ir. Mira, Svartalheim, el primer reino que vamos a liberar. Ya está. Lo hemos decidido. ¿Ustedes qué dicen? Bien, convertimos a Svartalheim en el primer reino que libertemos. Ya bajaste al rayo de Thor congelado. No, fíjate que no he encontrado por dónde entrar. ¿Por dónde entró al rayo de Thor? No hay nadie aquí, amigo. Ay, pero no era por acá. ¿O sí? ¿O no? Vale, creo que sí es por acá. Pero activamos esta... ¿Qué pasa? Debe... Haberme cambiado. Pasarme un traje de luto. No traemos la ropa apropiada. Está bien. Los enanos generalmente no requieren ropa formal en los funerales. A ver, yo sí traigo... Yo sí traigo mi ropa apropiada. A ver, ropa apropiada para un funeral. Uh, elegante. ¿Ustedes cuál creen que sea la ropa? A ver, no puedo ir enseñando chichis. ¿Están de acuerdo que a un funeral no vas a enseñar chichis? ¿Levantan una mano? ¿Acaso leo un amén? A los funerales no se va a enseñar chichis. Entonces, algo más acá sería esta. La coraza de lágrimas de cuervo. ¿O sería esta? El placard supremo de Nidavellir. Este. ¿Y ya nada más tengo esa pieza? Ya está. Pensé que tenía toda la armadura con... No, sí la tengo, mira. Supremos de Nidavellir. Aquí está. Y... Supremos de Nidavellir. ¿Dónde están los supremos de... Guanterretes de... De Berserker. Uh. Uh. Aquí está. Armadura de Nidavellir. Tal vez. Pues depende de quien vaya al funeral porque me ha tocado ver unas cosas que no, ma. Pues yo no voy a hacer de eso. No sé que pensara en cómo me vería con joyería en mi cuello cortado. Tal vez entretejera un poco de oro en mi barba. Me vería galán, ¿eh? Gracias por intentar. La hizo reír. A ver, traigo una armadura Nidavellerina, Nidavelleriense. No sé cómo se diga. Ahí están, hermano. Oh, vamos. Seguro estarán juntos. Es su hermano. Esperemos. La pérdida puede afectar al hombre. Viniste. Podemos comenzar. ¿Viniste? No sé cómo se diga. Sí, no, no iba a faltar al funeral de su hermano. ¡Gracias! ¡Hasta la formationsa! ¡Gracias! 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 Te quiero. 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 Sindri, Brock era. Un hoyo. ¿Qué? Se hace más grande cuanto más le quitas. Gracias por todas las risas, Brock. Muchísimas gracias por todas las risas. Serás, eres de esos personajes de videojuegos que siempre recordaremos. De esos personajes que siempre, siempre, siempre vamos a recordar a Brock. Ah, ¿verdad? Ah, qué caray. Vale, se acabó esto. Se acabó el funeral. Vamos a hablar con la gente de acá. Perdona, Sindri, él solo... Es decir, tú sabes. Le escribí ese canto, ¿cómo se llama? Algo profano. Tal como le gustaría. No sé si hay algo más allá de la luz, vida después de la luz, vida después de la muerte y esas cosas, pero si lo hay. Quiero pensar que está causando alborotos de ese lado. ¿Qué pasó a mí? Es decir, como que le escupieron la lanza, ¿sí? El Brock. Le escupió la lanza del Kratos. Aunque usted no lo crea. No. 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 Gracias.